y al cual como el primero que tenemos que hacer es darle el 6 a abandonado eh, la musa la ha dicho, eh la ha dicho Yo, Javier, Javier, López, Pazos, ya lo dije. Yo, Edupro X3, Edupro X3, ya me hiciste. ¿Cómo va a ver? Yo, Javier, Edupro X3. ¿Qué? Ya. Ya. Pero te das cuenta de felicito, oro. Absolutamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo, ¿Usted es el Capitano de Kung-Danger? tú lo vas a ver hoy por la noche yo lo veo y a las 3 menos 4 tú lo ves o lo has visto hay uno que se ha unido nos vamos al otro no, tío, se nos ha tocado uno vamos a ir al otro grupo para ver si está bien pero es que tiene que pasar la temporada 5 no te vas a ir al otro grupo para ver si está bien lo vas a ir a la derecha que es una hambre hay mucha gente sigue aquí corriente medio a ver ahí yo una isla de creativos por eso esto pudo muerto no, no, no si ganáis con truna aquí espera no 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 oga es que tengo un un mapa de el fuera terrorífico papi joder tío no puedo hacer yo un bug de esto un momento voy a unir al grupo de mis primas ayudile a que estábamos antes y ahora te invito si? ah no se unir hola intentad buscar un bug por youtube que os pueda regalar uno aqui si que? y que? si? como conseguir esquinas de navidad gratis no que da la gana primero no puedo regalar y a ti no te la iba a regalar de todas maneras si porque es mi primo y yo y yo como se consiguen las cosas javier lo descaste? antes de empezar el video recuerdo rápidamente que estamos haciendo y 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